Música Música Solo que el plátano quiera Mi amor tendrá que esperar Total, yo no cuento mucho Para el año que viene y a tu proleta Música Música Yo no me voy a esconder Desde atrás de la puerta, ni abajo de la cama Música Lo mucho que yo te quiero Que sepa tu tata, que sepa tu mamá Música Seré tu dueño mujer Te lo digo ya no sé De tus caricias no sé Si vos solo es rosa de mi amanecer Música Música Mi gancho en la soledad Bajo de un árbol no va Esperar hasta mi dueño Pensar que sueño de verdad llegar Música 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 Música